La asambleísta Doris Solís. Asambleísta, le recuerdo que tiene tres minutos. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, amigos de los medios de comunicación y ciudadanos que nos escuchan. Es importante informar en este punto de la discusión que una de las potestades de la Comisión de Relaciones Internacionales, de Integración y Soberanía Integral del país, que me honro en presidir, tiene como competencia, según la Ley de Seguridad Pública del país, precisamente la comparecencia obligatoria cada tres meses, se han cumplido ya los primeros tres meses, de cinco ministerios que precisamente tienen la función de la seguridad en el país. Es el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, la Cancillería, la Secretaría Nacional de Riesgos y la Secretaría de Inteligencia. De modo que para información de los colegas asambleístas, desde esta semana y la próxima semana, estamos ya manteniendo las reuniones con estos cinco ministerios que por lo demás, señora presidenta y colegas asambleístas, están de manera permanente concurriendo a nuestra comisión y colaborando con la información, la rendición de cuentas y la coordinación debida para este y otros temas relevantes que se nos ha encargado en el Pleno, como también el tema de migrantes y otros temas relativos a los derechos de los ecuatorianos y al tema de la seguridad. Hemos dialogado ya con la señora canciller, hemos dialogado con el ministro de Defensa, con nuestras autoridades de la Armada, etcétera, que están cumpliendo plenamente la ley y que entendemos que esta resolución reforzará de manera importante la preocupación de la asamblea sobre este caso. Y cierro, señora presidenta, pidiendo el debido rigor y respeto en esta asamblea para diferenciar lo que es el delito de embarcaciones chinas que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley de lo que es referirnos al pueblo y al Estado chino, que por lo demás han repudiado expresamente estas acciones que condenan y que saben que están rayados, digamos que están atentando al derecho internacional y a las especies protegidas y convenios internacionales de los cuales China es suscriptora. Me parece absolutamente inapropiado que el sesgo ideológico de varios asambleístas les haga expresarse de una manera absolutamente irrespetuosa y confundir lo que es la política del Estado y del pueblo chino con lo que es los delitos de embarcaciones de carácter privado. Gracias, señora presidenta.